Allá se escucha algo, parece Hasta allá arriba tenemos que ir Son como 5 horas caminando No ingresa el vehículo Vamos a pasar dos noches Llegamos al puesto de Doña Estamos encargados del asado Le llevamos mercadería a Doña ¿A qué altura vamos a ir más o menos? Es lo que es el paisaje gente Mira lo que se acaba de clavar aquí Ahí hay otro puesto ¿La vino a buscar el helicóptero? Ya lo voy a mostrar Se las corre para allá Allá vive su tía Y el marido, allá vive El león vino a sacar uno Sí, sí, se los saca de acá Cocinando los perritos Ellos comen junto conmigo A dormir La quebrada Salimos para afuera porque el leumieto Acá tiene señal, eh La hacía su mamá La huertita Mira pues, mira sangre Bienvenidos a un nuevo video Nos encontramos en la provincia de Salta, Argentina Partimos hacia el paraje Yacochulla A 6 kilómetros de Cafayate Donde comenzará nuestra aventura Solo se ingresan vehículos Hasta cierto tramo Y de allí Caminaremos unas 5 horas Por los Valles Calchaquíes Llegamos Llegamos Ahí se va Bueno, acá tenemos la carga Y Roberto Buen día Buen día Buen día Buen día Bueno Estamos yendo en busca de La mula Ya por acá no ingresa el vehículo Así que Venimos caminando a buscar Dos mulas ¿Acá es? No Es su tío, no? El que le deja las mulas Sí Allá se escucha algo, ves Sí Sí Ya se escucha el Las mulas Ahí están las mulas Bueno Acá Roberto va a ir por aquel lado Por si viene por acá Yo voy a estar tipo de arquero acá Ya veo que me tira ¿Con esto? Sí Bueno Está alambrado así que muy lejos no se va Ahí la agarró ¿Son mansitas? Mansitas Mansitas, menos mal Bueno, por lo menos se dejaron agarrar enseguida Ando con mi amigo la mula No, no te adelantes Bueno Quedan atadas Ahora hay que buscar la montura De vuelta en Cafayate La verdad que Bueno La última vez que filmamos La verdad que el video se hizo Muy viral Así que Volvimos Mucha gente me ha escrito Para que bueno Venga a recorrer montañas Sus familiares que vi acá en las montañas Así que Volvimos Acá estamos Acá estamos con Roberto A ver Buen día Roberto Buen día, buen día ¿Cómo estamos? Hermoso día Con él vamos a ir A visitar A conocer a su mamá Que vive en las montañas Margarita Así que Son como 5 horas caminando ¿No? Si Así que nada, gracias Roberto Que bueno Por la invitación Que vengamos a filmar ¿No? Acá volvimos a Cafayate Más o menos ¿Dónde vive ella? ¿Cómo se llama el lugar acá? Puesto en Tolar Se llama Donde vive Entre el cerro de Yacochulla y San Antonio 69 ¿69 años? Si Mirá, 69 años Así que vive solita Vamos a pasar dos noches ¿No? Vamos a pasar dos noches Vamos a ver qué nos espera en esta travesía Y bueno Y a conocer a tu mamá Ajá, exactamente Lo de abajo es ¿Cómo es pelero? Pelero 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 ¿Y lo de arriba? Carona Carona Este es la cincha Es la cincha El apero ¿Cómo es? Apero 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 Ahí queda, mirá En esta caminata También nos acompañará Horacio Que va por el mismo camino a visitar a su mamá que también vive en las alturas Y queda un poco más lejos de nuestro destino Unas tres horas más de caminata Nos sacamos a la campera Está pegando el solcito así que ya está empezando a hacer calor No sabe lo que está el día gente Ahí está la carga Le llevamos mercadería ahí a Doña Margarita Y Roberto ¿Cómo estamos? Todo bien ¿Cómo va la caminata? Bien nomás Ahora recién vamos a salir al pie del cerro Ahora vamos a empezar a subir ¿A qué altura vamos a ir más o menos? No sé, unos 3500 más o menos Ah, mirá, bastante ¿Y Horacio? ¿Cómo va Horacio? Todo bien Va bien, la llevamos bien Políticamente Los Valles Calchaquíes En territorio salteño Pertenece a los departamentos Cachi Cafayate La Poma Molinos Y San Carlos Me está diciendo Roberto Que tenemos que ir Hasta allá arriba Tenemos que ir De ahí Pasamos para el otro lado Sí, salimos al último Seguí que se ve arriba De allá es Bajala para allá Sí Tenemos como una hora así Para allá allá Se está rompiendo con la yerba ¿Se levantamos? Vamos Ahí está Se cogió el paquete La mochila Y se rompió una yerba Es lo que es el paisaje gente ¿Qué le pasó? Se pinó 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 con el cacto ahí Se pinó con el cacto ahí Venga, venga, sacame Uh, ahí está Uh, ¿está ahí? No No salió Ahí está Salió, ¿ves? Sí Mira lo que se acaba de clavar ahí Con este, viste Vas a tener que tener cuidado, mirá Para la puna Para el cansancio Para el cansancio Para el cansancio, ¿no? Sí Es mejor que el agua Allá vive una familia Allá hay otro puesto Mirá lo que, eh A ver si se ve Bueno, así los valles calchaquí Acá en muchas zonas Vas a encontrar gente que viva En distintos puestos, ¿no? Pero mirá donde vive, eh Allá, mirá que increíble Miren todo lo que vamos subiendo, gente Todavía falta Hasta allá arriba Una vista increíble Hermoso Los valles calchaquí Se escuchan los perros Allá vive la Su tía Mirá esto Increíble, gente Allá vive su tía Y el marido Allá vive, mirá Está costando un poquito Bueno, hace rato que no estaba caminando en las montañas Así que costó un poquito Pero re bien igual La verdad que La vista, el lugar Vení a este lugar Es algo único Así que de dié, gente Una hora más Una horita más Cuatro horas vamos, más o menos Sí Mirá cuatro horas caminando Sí, zagueando Miren qué locura acá del lugar, gente Tiene ahí señal Horacio, está mandando mensajitos Ya hay otro Un puesto Ahí vivía otra gente, ¿no? Hace muchos años, ¿no? Está lleno de puestos por estos lados Sí Nosotros vamos hasta ahí, ¿no? Sí De ahí para abajo bajamos Pero después, allá donde están las nubes Vive la mamá del compañero que nos está acompañando Que es Horacio ¿Su mamá vive solita? Sí Está con mi abuela Ah, ¿con su abuela? Ah, están las dos Ah, mirá La cantidad de puestos que hay por esta zona Mirá allá hay un corral Mirá allá hay un corral ¿Allá hay otro puesto? Mirá, por allá me dice que hay otro puesto más Toda esta zona Cantidad de gente viviendo acá en las alturas, ¿no? Mire lo que es este lugar, gente Qué hermoso que lo Valle Calchaquí es Mirá lo que es Hermoso, gente Los Valle Calchaquíes Conforman un sistema de valles y montañas del noroeste argentino Que se extiende por 520 kilómetros de norte a sur A través de la región centro de la provincia de Salta Extremo oeste de la provincia de Tucumán Y región noroeste de la provincia de Catamarca Bueno, gente Ay, ay, ay Llegamos Llegamos al puesto de Doña Margarita Mirá, mirá qué entrada Mirá la entrada Del puesto Hermoso el puesto, mirá Mirá, me siguen los muchachos Hola, ¿cómo anda? Margarita Un gusto, Margarita Gracias La vine a conocer a usted Ah, sí Le traje un par de cositas Después le voy a dar ahí Un par de cositas Pasando una noche viene Usted tiene problemas con los leones, me dice Sí Ahí está, ahí nos vamos a sentar Gracias Tremendo son Todas las noches vienen, me dice Bueno, pasando una noche Lleva una cabrita, algo, todas las noches No, todo, corderito Corderito Y chivitos, chiconcitos Uy, qué mal ¿Qué va amigo? Un gustazo Horacio Un gustazo Qué bueno se llama el puesto de su mamá Así que tiene como... ¿Cómo se llama? Cerro Valle Cerro Valle, mirá ¿Tres, cuatro horitas? Sí, más o menos ¿Cuándo vio la luz, anoche? Anoche Ya casi a más de las ocho que vine yo aquí abajo Claro No, ha pasado la luz por allí Por acá arriba Por acá arriba Ha pasado por el... Te diga, quietito Pero grande, ¿no? ¿Quietito? Sí ¿Un ovni capaz o no? Era así como un avión, pero no... Despacito iba No hacía ruido, nada ¿No? No Pero rápido pasó Eso Yo venía aquí y... ¿Qué le va? Esto parece Miren la gente acá, las tortillas a la parrilla Estamos tomando un tecito acá Con Roberto Con la doña acá ¿No se ven todos los varios? ¿No lo contó? Me habían dicho que te habían llevado el helicóptero Ah, me contó, sí ¿La vino a buscar el helicóptero? Uh-huh No Yo me levantaba el corral Y me sacó el pantalón Dormí y me he puesto el otro Y justo que me levanta el pantalón Y me siento que me... Me sale hace una cosa Y me miro pues Uh-huh Era sangre Y ahí nomás me sacó los pantalón Hace como grifo de agua sale Así me salió ¿Estaba solita o qué? Sola ¿Sola? Sola Sola ¿Y pero cómo se enteró la gente? Va, no sé quién la encontró No, mi hermano hasta ahora grito allí En el filo ¿Eh? Ah, pero un grito y yo le... Yo mi paro no se come de la cama ni enfermado Y me agarró el aeropuerto Estaba mareado Uh-huh Y le grito que estoy enferma que venga Ah, ¿él le escuchó? Y me ha escuchado ese Uh-huh Nada más, dos gritos le gritó Ya, ya no podía gritar más Y los que me han puesto dos hechos de sangre Mi hermana Su hermana Acá la gente para que no sabe La hermana de ella vive en otro puesto Sí, de acá dos horas Dos horas Dos horas y se ve que andaba por allá arriba Por las montañas, ¿no? Sí Mirá vos Sí, yo le digo al doctor si me puedo venir Si andad pues ya estás desangrado No veía la hora y venía a ver mi chico De venirse para acá, ¿no? No Tenía todo acá Tenía un chivito así ¿Cuánto eran? ¿3 o 4? 4 Los 4 me lo comió No, León Ah Me lo comió Vino ya estaba el desastre acá Sí Y después seguía nomás Y sigue Y sigue Y sigue Y sigue, León, ¿no? Eso está diciendo Sí Hace cuánto le comió uno Algún animalito Sí, antes de ayer me lo sacaba Siempre me lo saco Pasan de una noche Una noche no viene A la otra noche ya Lo lleva a comer lejos Apenas la patita nomás Me lo dejó la uñita Allá me lo dejó Las cosas para así Uh, no Ah, ¿este va a atrapar el puma? Claro Mirá, están preparando para atrapar el puma ese Sí Le salió petizo Salió petizo Salió petizo, che Sí Ah, para la tos Ah, para la tos Sí Tomamos un tecito con el viravira Yo y yo campesino Yo y yo campesino Mirá vos La verdad que es suavecito Él está preparando leche a los cabritos No No sé cuál Le va a llevar a darle leche a la cabrita No A mí me había dado antes cuando yo era chico Que lleve la leche Ah, ¿lo hacías vos esto? No, ellos preparaban No, mi mamá le preparaba Ah, mirá Le mandaba lleno Porque tenían varios cuerderitos Claro Y yo venía a le dejarle leche Y cómo no manda más leche Le digo Tenía un baldecito así Lleno de leche Y la mamá le rellena de leche Mirá No sabes que él ya sabe tomar la leche Ah, no Aquel, no Era chico En vez Tenía como tres años En vez de darle a A los corderitos Las tomabas vos la leche ¿Qué? Le tomaba la leche Mirá a los grandes Ah, mirá cómo las corre Mirá a los grandes Mirá a los grandes Mirá a los chiquitos Es que es chiquito Mirá cómo las corre Ah, ya sabe Mirá Mirá chiquitito Mirá chiquitito también Eso Ah, están aprendiendo Mirá Mirá Esa, mirá Mirá chiquitito Ahí van Los dos Ah, van a salir buenos Eh Uy ¿Qué hace? Ah, quiere la leche Ahí están ¿Qué le vamos a tener? ¿Qué le vamos a tener? No Ah, mirá ahí está Una completa ¿Le da cada uno o no? No Ah, un poquito Un poco no Es que mañana maman de las ovejas Ah, maman de las abejas Mirá Mirá chiquitito No seas loco No Acá a la mañana maman de las ovejas Y a la tarde le prepara usted la leche Sí Ahí va la segunda Ah, tiene más ovejas que cabra, ¿no? Ah, las cabras Siempre Se me lo pillan los Bichos No No, 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 sí Miren lo que es el paisaje, gente Estos son más chiquititos Son más chiquitos Mirá ¿Quién? Las orejitas Uy, qué raro que es Ahora quiero una oveja Ahora saca la leche Uy, chame la hace para allá Estas corre para arriba ¡Vamos! 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 No, no te escape Acá le llevo al muchacho Ahí está Esa acá ya me la llevaron Esta, vení para acá No, o no Ahora quiere el otro No, no, este ya tomó la leche usted ¿Listo? ¿Ya tomó? Esa tomó, pero poquito Poquito tomó No, no, tanto Aquí ya se hace que me las hace para allá ¿Se las corre para allá? Bueno ¡Vamos! 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 ¿Vos me vas en casa? ¿Dónde vas vos? Esa, esa, esa Esa tiene leche Esa tiene leche Sí Esa Esa ¿Para? ¿Cuál vas mamá? ¿La tengo esta? Esa Vení acá vos No, vení acá A esta se le doy leche en polvo ¿Eh? Lo mata porque todavía no come ¿Ah? Ah, sí Ah, no le puede dar como a las otras Sí, al negrito le daba Y le he hecho mal la leche No sabe nada Ya no quieren tomar la leche Más de noche Esperándolo que venga y no viene Me sumaba, no lo quiere Este lo llevo a la casa y ayer estaba por morir Ah, pobrecito Ah, este es el que estaba debilucho Ese Ah, lo va a llevar para allá No lo quería Ah, no lo quiere la mamá No lo quiere la mamá Ah, no le quiere la leche El tipo acá tiene señal, eh Qué nivel Acá hay ciertos sectores ahí señal Sí ¿Y dónde estamos acá gente? Acá, agarra señal No se están agarrando ¡Ché! Por aquí ¡Ché! Por aquí ¡Ché! ¡Vámonos chiquititos! Se dio al mazo Hace rato se agarraban el corral Y van a decir Che, esos bravos van a salir ustedes, eh No creo Hasta el Michi se vino Llegamos gente No sé a dónde, no hago dormir, eh No sé a dónde, no hago dormir, eh Mira, se están a la leche Hasta el Michi se vino Prende la normal Prende la luz Mira, acá ahí Ahí está Acá tiene luz Vamos a apagar el flash Ahí está Está fría la leche Está fría la leche Ah, no quiere? No quiere No quiere No lo sé Estaría un palenzado aquí No viene No le pone agua Para calentarle la leche Mirá ¿Viste lo que están haciendo? Por ahora están ahí Van a calentar la leche ¡Uy, guarda! Casi se me echó dentro, che Jejeje Se mandó nomás Cabeza, suerte Jejeje Se mandó pa'l fuego, che Está esperando pa' tomar la leche Ven Ah, viste, quería calentita la leche Cocinando los perritos Como encargado de la sopita, eh Yo le doy la sopa primero también para ellos Ah, le da sopita a los gatos? Claro, comen sopa Ah, no me diga Si, ellos comen sopa Ellos comen junto conmigo Ah, todo lo que usted Lo saco para mí Y ellos ya están ahí sento a mirar Ah, mirá Todo lo que usted come después Así que yo tengo que darle a la... Yo tengo que darle sopa Jaja, mirá vos Bueno, todo lo que come usted en el día Después le da a ellos lo mismo Sí Mirá vos, son sus compañeros acá los gatitos Miren, gente Están los dos Michi Están todos bien alimentaditos Todos los perros igual La verdad que Se encarga bastante bien de los animalitos No, son... Muy bien, eh Todos los días le cocino a los perritos Todos los días Mirá vos Claro, comen a los dos y tarde Ah, al mediodía y después de la tarde? Sí No, pero voy a sacar la tapita para revolverlo Ay, pero no se va a quemar No, con el trapito este El trapito la agarré, está bien Sí, sí Así Y usted de irse para Cafayate? No, no piensa, no? No Me hace que no sé Y después, eh... O sea, más vieja Más vieja o no? Pero cuando tenga, no sé, alguna enfermedad O que se le complica andar acá, trabajarla acá Capá o no? ¿Lo pensó, sí? Capá Capá Por ahora no? No No El otro día estaba aquí estas horas costando para el perro El mes que pasaba Llego Chayka abramado Y me ha dicho Fuerte con todo Yo he salido ahí Y el perro te lo ha corrido para allá El perro más grande, ese lo cuidaba las ovejas Ah, verdad Se iba al corral Todas las noches Se ha perdido Uh, pobrecito No ha vuelto más No le he encontrado ni muerto, nada Y no sé qué le pasó Bueno, entonces mañana nos vemos tempranito Bueno, 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 bueno Que descanse bien Dale, gracias Usted igual allá se va a descansar así que Hasta mañana Chau Bueno, ese fue el primer día Nos vamos a... Nos vamos a... A dormir Vamos acá donde está... Donde está mi... Mi cama Acá estoy yo Acá está el... Sector de huéspedes De lo que vienen dice que... Vienen acá Acá lo voy a mostrar Acá estoy yo gente Como con las mochilas Mira la camita ¿Qué tal es? La camita de dos plazas tengo gente Así que... Todo quemado El trayecto de hoy Ya me está ardiendo Bueno, nada gente Ya estoy acá Ya estoy acá Mira, entran los... Los chocos Bueno gente Nos vemos... Nos vemos en un rato A dormir Nos vamos a levantar temprano Así que le vamos a ayudar a doña... Doña Margarita Acá en el puesto lo que hace Pero se levanta temprano Así que... Nada gente Nos vemos... Bueno... Buen día gente Recién nos despertamos Vamos a colocar una masita Vamos a ir a desayunar Y bueno... Vamos a buscar a doña... Doña Margarita Buen día Buenos días Ahora sí Bien ¿Usted? También Yelma Mire como está amaneciendo Hay gente Qué hermoso ¿Le pone Yuyito? Sí Ah mira Yuyito Faltecito Bueno... Acá estamos gente Arrancando la mañana eh Son las... ¿Qué hora son? Las 7 7 de la mañana A las 6 y media Nos despertó la doña Hasta que bueno... Levantamos así A media fiaquita Mientras... Nos lavamos todos Hizo las 7 Así que... Vamos a desayunar El Michi... Michi... Estamos por tomar un tecito eh Vamos a tomar un tecito Arrancando la mañana gente Arrancando la mañana gente Miren que hermoso día gente Miren que hermoso día gente Allá se escucha la... La vertiente no? La vertiente... Se escucha la vertiente... Agua pura gente... Agua pura gente... Miren que esto... Agua pura pura... Miren... La helada... Miren... Ya están en octubre... Miren... Miren... Miren la helada gente... Miren... Se ve que heló a la noche... Miren... El león vino a sacar uno... Sí... Sí... Se lo saca de aquí... Por allí hay sangre... Por allí va el otro día... Uh... Sacó una noche... Mirá... Qué hijo de mil... De noche viene... A las nueve... A las diez... Ya está para acá... Mirá... Esa es la oveja... La mamá... Ah... La mamá... Le está faltando a su cría... Ya le agarró... Miren... Ven acá... Estamos teniendo las dos... Se quedan ahí... Miren... 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 Quisiera volver al pago... Al pago en donde he nacido... Sentadito junto al fuego... Maté caliente... Y quesillo... Por la mañana temprano... Pégale un grito a la cabra... Llevarla por la represa... Repuntando la mascada... Volver cantando bajito... Bondeando por la quebrada... Urpilitas y torcazas... Guaypitos y lechiguanas... Escucha qué lindo mi pago... El pago en donde he nacido... Algarro, bocichañares... Duradero, florecido... Duradero, florecido... Recuerdo linda mi infancia... Cuando era apenas changuito... Mi tata encilla la mula... Yo encillo el viejo mansito... Vamos a sacar el zoom... Para que vea por dónde andamos... Allá se ve... Los pueblos cercanos de Cafayate... Le sacamos el zoom... Terrible... Miren lo que está vista... La vertiente... Miren qué clarita... Que el agua... Y acá... Me estaba contando a Roberto... Que esto se hace como una... Una represa... Allá le ponen un palo... Tapan... Deja que se llene... Después saca el palo... Y va para allá el agua... Que usa para todo lo que es... Las plantas... Para la siembra... Todo para... Ya sería para... Para las plantaciones... Un embudo... Que pasa el agua más... Más limpia... Acá más limpia... Mirá... Acá un filtro... La estanca... Ahí te ha puesto el filtro... Mira ahí... Ahí ya estaría yendo agua... Para... Para el puesto... ¿Cuánto hay? Más de 100 metros... Sí... Ya tiene agua ahí... Justo en el patio... Qué buena presión tiene... Qué buena idea... Mirá qué buena... Por lo menos... Tiene agüita... Muy buena... Estamos llevando piedras... Hace una pirca... Para cerrarla ya... Así que estamos ayudando... A juntar piedras... Juntamos unas cuantas... Así que estamos haciendo... Laburo ancestral... Estamos contando unas cuantas... Hay que cerrar ahí... Miren cómo le dejó acá Roberto... Todo podado... Le cortó todo esto... Lo que pasa es que está... Todo muy bajo... Pero cada vez que vení... Fin de semana... Siempre le ayuda alguna cosita... Claro... Siempre viene Roberto... A ayudar a su mamá... Claro... Después le tiene que cerrar acá... ¿No? Después le va a cerrar con piedras... Las piezas... Allá también... Allá... Allá hay un huequito... También hay que arreglar ahí... Bueno... Cosita que hace siempre acá... Cada vez que viene Roberto... Mirá gente... Los duranitos... Están para mayo... ¿Para mayo? Mirá... Los duranitos para... Para marzo dice... Ahora le voy a buscar algo... Para apuntalar... Porque se está yendo... Para el costado... Lo vamos a levantar... Mirá cómo la apuntalamos... Encontré este... Este está... Está de hielas... Habíamos conseguido otro... Pero estaba medio... Medo seco... Así que... Justo conseguí uno... Mirá... Ideal... Encajó justo... Así que bueno... Ahí le apuntalamos... El frutal... Así que... Te vas derecho... No te va a empezar a torcer... Ahí va... Esa... La respira un poco... Más grasa... Sí... Ahí vamos... Estamos encargados del asado... Mirá... Pedacito de... De todo... Así que... Antes de irnos... Vamos... Vamos a comer un asadito... Acá con la doña... Ya después partimos... Para Cafayate... Está haciendo una sopita... Está haciendo comida... Para los perros... Y bueno... Estamos... Haciendo... Un asadito... El Michi... ¿Qué quiere Michi? Está fichando la... La carne... El Michi... Yo nací aquí... En Yacochulla... Acá mi papá... Comprado... Un asadito de tierra... ¿Ustedes se querían acá? Al último... Dicen... Cuando él estaba enfermo... Ah... Yo trabajaba... Para Tucumán... A Buenos Aires... Me llevo una señora... Y después ya... Ah mirá... Bien he venido... No me acostumbraba... En Buenos Aires... Chiquito... Un departamento... Y hacía la limpieza... ¿Cuánto tiempo estuvo allá? Estaba como tres meses... No me acostumbraba... No, no se... No aguantó... Y la señora... Ella era maestra... De inglés... En Buenos Aires... Ah... Mirá... Así que... Está haciendo su sopita ahí... Ah... La sopita... La comida para los perros... Y yo estoy encargado... Del asadito... Él me ha dicho que me quede... Ah... Mirá... Y después... Cuando estaba enfermo... En terapia... Y... Decía que yo no iba a cuidar... Diez días... No, no... Andate a la casa... Ya andate a la casa... Mi corriente... ¿No quería que deje... Solo acá el puesto? No... Pero no pudo conocer... Catamarca... No, no pude conocer... Quería conocer... Ah... Mirá... Mi papá... Concierto... Decía que había una... Era una imagen... Muy linda... Ah... La... La imagen... Digamos... La... La catedral... Debe ser de la Virgen del Valle... Ajá... Sí... Era muy lindo... Decía... Mirá... Cabo... Usted... ¿Está devota de la Virgen del Valle? Sí... Sí... ¿Tiene... Virgencita la Virgen del Valle? ¿Tiene? Sí... Ah... ¿Tiene? Sí... Ah... Mirá... Es chiquita pero... Pero tiene... Mirá... Dicen que... Protege el... El valle... ¿No? Las montañas... Ah... ¿Sí? Claro... Fui a otra... A otros puestos... Mucha gente tiene la Virgen del Valle... Según dice... Porque cuida los valles... Cuida las montañas... Sí... Es lo que me... Me han dicho la otra... La otra gente de los puestos... ¿No? Claro... Mirá... Me hacía una ensaladita... Le salimos para afuera... Porque le humié toda... La cocina Doña... Tuvamos que salir para afuera... Jejeje... Le humié todo... Bueno... Ahí prendió a traer el fueguito... Ahí está... Ahí está... Ahí se... Se fue un poco el humo... Ya está al asadito... Estamos esperando a que venga Roberto... Hasta con la espirca... Así que Roberto... Su hijo único... Sí... Pero él viene siempre... Todos los fines de semana... Sí... Fin de semana por medio... Sí... 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 Está con... Doña Margarita... Y con Roberto... Compartiendo el asado... Vamos a dar una vuelta a la cámara... Bueno acá estamos... Y Roberto... ¿Cómo está? Todo bien... ¿Cómo está? Estamos partiendo el... Domingo... Domingo... Familia... Esa... Ya nos vamos... Y bueno... Hay que seguir el viaje... Acá fallate... Acá fallate... Acá fallate... Así que estamos en el asadito... Me mandé el asadito... Costó pero... Le humié toda la cocina... Le pegó una humiada... Doña... ¿Cómo salió el asado? Hermoso... ¿Salió por lo menos? Sí... Bueno acá... Gracias Doña por... Por recibirnos acá... Así que bueno... Estamos asaditos... Así que... Ya despidiéndonos... Así que bueno... Gracias Doña... No, gracias a usted... Porque ha hecho muy lindo el asado... Ahí salió... Costó pero bueno... Miren como hortero gente... Horterito... Y esta... Esta cerámica... Dice que la... La hacía su mamá... Miren la cerámica... Mirá Doña Margarita... ¿Para qué usaban esto? No sé... Lo encontré... Lo traí... Ah... Lo encontraron... Sí... En el campo... En el campo... La huerta... La huerta... La huerta de Doña Margarita... Mirá la huerta... Orégano... 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 Mirá... Ese es ajo... De chileno... ¿Ajo chileno? Sí... Después tengo cebolla... ¿Para qué comimos? La papita... Esa... Esa... Le cosecho ahí... Acá mirá... Saco las papitas... Mirá que linda... Que tiene... Tiene un poquito de todo... Repollo... Se me quería así... Un repollo... Oh... Claro... Y usted usa... Con el agua de la vertiente... Así como una canaleta... Para poder regar acá... Mirá que viene... Sí... Perejil... Mirá... Tiene perejil... Acá tiene las trampas... Para... Ah... Pero no se trante... La perdí... Ve como ya es... Mírame... Ve como se perdi... Ah... Mirá como le... Mirá como le picotea todo... Le saca todo... Uh... Es el problema que tiene acá... Para plantar... No la perdís... Mirá vos... La perdís... La sinvergüenza... Un gusto... Gracias por recibirnos... Sabes... La verdad que la pasé muy lindo... Pasamos dos noches... Acá la verdad que de día... Y nada... Gracias... Gracias a usted... Bueno... ¿Cuándo va a volver? No sé todavía... Pero si Dios quiere quien dice... En otro momento... Sería buenísimo... La verdad que me encantó... El lugar es increíble... Y nada... Su laburo... Su día a día... La verdad que... Estuvo lindo compartir con usted... Así que un gusto... ¿Sabes? Bueno... Así que bueno... Chao... Gracias... Nos vamos... Que le vaya bien... Vale... Gracias... La gente que quiera ayudar a Doña Margarita... Con lo que sea... Me escribe al privado... Y se lo hacemos llegar con su hijo... Y como le dijimos una vez... Cada puesto tiene distintas historias de vida... Pero los une una sola cosa... Vivir donde uno... Es feliz... Nada gente... Espero que les haya gustado... Seguimos acá... En Cafayate... En los Valles Calchaquí... La verdad que... Muy linda aventura... Aparte no solamente acá... Estuvimos recorriendo otros lugares... Pasamos dos noches acá... Con Doña Margarita... La verdad que la pasamos de 10... Pasamos... Bueno... Mostramos el día a día... Así que espero que les haya gustado el video... Fuimos a conocer también a la hermana Antolina... La verdad que era una genia... Esos videos están muy buenos... Bueno... Porque son parejas... Pero viven distintas montañas... Así que ese video también es muy lindo... Compartimos con ellos... Tomamos un tecito... La verdad que... Muy linda experiencia... Vive ahí... Esa montaña... Atrás... Bueno... Acá estamos en el puesto... El Tolar... Acá en Cafayate... Lo Valle Calchaquí... La verdad que es hermoso... Ahí está el puesto de Doña Margarita... Bueno... Y quiero agradecer acá... A Roberto... Que gracias a él... Bueno... Me trajo acá... No ha visto los videos que hacemos... Y la verdad que me contactó... Y nada... De 10... Gracias a él... Vine a conocer... A su mamá... Que estuvo mortal... La verdad que una genia... Fuimos a conocer a sus tíos... La verdad que... Nada... Nada... Qué más puedo decir... Gracias ahí a Roberto... Que fue una experiencia... Ah... Increíble... Conocés estos lugares... La verdad que... Muchas gracias... Así que nada... Algunas palabritas... Ahí Roberto... Sí... No... Gracias a vos Sergio... Por contactarse... Y poder... Confiar en mí... Y venir a... A conocer estos lugares... Viste... Las montañas de los... Valle Calchaquí... Y... Donde vive mi familia... Mi madre... Mis tíos... Y donde vivían mis abuelos... Claro... Donde se criaron mis tíos... Mis primos... Así que... Quería que... Conocieras... Y que mostrara... Al... Al mundo... A todos los que están... En redes sociales... Para que... Conozcan un poco más... Cómo es la vida de... De las montañas... Y... Y que hay vida... Hay vida... Hay familias... Por ahí están quedando... Gente grande nomás... Pero... Hay vida... Sigue habiendo... Hasta cual... Sí... Así que... Gracias a vos Sergio... Por... Por confiar en mí... Y venir a... A conocer estos lugares... No... A la gente... Claro... No... Sí... La verdad... Que era increíble... Aparte hicimos por acá... Había señal por allá... Hicimos unos en vivo... Y la verdad... Que la gente se reenganchó... Y... Le mostraba ahí... El puesto de tu mamá... Bueno... Nos queda el último tiróncito... Sí... Pero ya estamos... Un tirón de... De dos horas... O tres horitas... Tres horitas... Bajadas ya... Bajaditas... Pero ya estamos... Comenten... Que le pareció el video... El lugar... La historia de Doña Margarita... La verdad que es una genia... Así que nada... Gente... Un me gusta... Compartir... Comentar... La verdad que... Todo ayuda a gente... Si les gusta esta clase de videos... Ahí les dejo más videos... De gente que vive en la montaña... Así que nada... Gente... Nos quedamos acá en Cafayate... Vamos a recorrer... Más puestos por este lugar... Y cerca de Cafayate... Nos vemos en un próximo video... Chau... Chau...